Quiero más justicia, quiero igualdad, el verde si me apoya, el si nos va a ayudar. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cámara, candidato a la alcaldía por Xochimilco. Hoy nos encontramos en una colonia como hay tantas en la Ciudad de México. En esta alcaldía tenemos un grave problema, el suministro de agua potable. Todo gobierno debe de estar comprometido para la entrega eficientemente de talbitán líquido. ¡Juntos por Xochimilco! Experiencia, compromiso, capacidad y buenos resultados. ¡Cámara! 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 ¡Cámara!